Música 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 L'avenir appartient à la jeunesse, disait l'adage. Le Sénégal un pays à majorité jeune. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de estas cuestiones que no interesan los países, que no interesan realmente nuestras vidas cotidianas. D'accord, eso me permite hablar en transición, si es una pregunta. ¿Cuál es la visita del presidente Macron al Sénégal? ¿Cuál es la visita oficial del presidente Macron al Sénégal? ¿Cuál es la visita del presidente Macron al Sénégal? ¿Cuál es la visita del presidente Macron al Sénégal? ¿Cuál es la visita del presidente Macron al Sénégal? ¿Cuál es la visita del presidente Macron al Sénégal? ¿Cuál es la visita del presidente Macron al Sénégal? ¿Cuál es la visita del presidente Macron al Sénégal? El presidente de la República, Makisal, y el presidente Macron, les han co-parranado la conferencia mundial sobre el desarrollo para el financiamiento de la educación. El nuevo partenamiento para el financiamiento de la educación. Ahora, nosotros tenemos un besoin de 3,1 millones de dólares a través del mundo para el financiamiento de la educación para todos. El Sénégal es un campeón para el financiamiento para el financiamiento de la educación. El gobierno de la educación es un poco más importante para el financiamiento de la educación. Porque será en la presencia del secretario general de las Naciones Unidas en Francia, este domingo. El gobierno de la educación es un poco más importante para el financiamiento de la educación. Las Naciones Unidas tienen esta conferencia mundial. El Sénégal es el ejemplo que el Sénégal ofre a todo el mundo entero. En el objetivo del desarrollo de la educación, el objetivo de la educación es un poco más importante. Que al menos los Estados Unidos que se han consacrado 20% de su budget consolidado de investimiento en educación. Si nosotros estamos en Sénégal, nosotros tenemos una visión a claridad del presidente Makisal Amnako. C'est 42% de su budget consolidado de investimiento que se investe en educación. Alors que l'objectif des Nations Unies, pour l'atteindre des objectifs de développement durable, demanda 20%. Donc 42%, cela veut dire que nous sommes aujourd'hui un exemple dans le monde. On a suivi le président Macron en Burkina Faso. Le Sénégal est un pays très démocratique et libre. Si le président Macron, dans son agenda, décide qu'il va aller à l'université pour rencontrer les étudiants, nous avons aujourd'hui une communauté estudiantine très responsable, très éduquée, qui pourra aujourd'hui, très intellectuelle, qui pourra faire face à Macron pour débattre sur toutes les questions qui touchent les relations internationales. Merci. Donc, Taï, Diapunane, vous faites que dans son agenda prévoir, en tout cas, les Sénégalais sont très ouverts à la concertation, à l'information et à la communication. Merci. Avec nous, M. Pab Gorghi, ministre de la Jeunesse, de la Constitution Citoyenne et de la Promotion des Volontaires. Cela me permet, en transition, de la politique politique. On a suivi un livre qui est de l'honorable député Ousmane Sonko Gendeneko, de J.T. Pastèv. Comment avez-vous dit un livre-là? Je vous remercie en tant qu'intellectuel qui écrit un livre. Je vais d'accord le féliciter, mais appeler maintenant le sens de responsabilité des populations sénégalaises. Pour travailler en tant qu'intellectuibles, nous accomplissons l'intention de l'allumé, nous allons rapidement ter abale conversation. Nous allons dire l'intention viral, nous avons des énergies appropriraw ries, nous avons des initiatives avec le président de la République pour les magistères qui vous aiment Gracias por ver el video. 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 Gracias. . Gracias. . . . . . . Gracias. . 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